Acabo de llamar y me han dicho que no nos van a sacar de aquí, que aquí nos quedamos en la isla abandonada en medio del mar ¿Para qué nos vamos a ir? Si a mí me han traído una pista y todo ¿Para qué te van a traer una pista? Anda mentiroso Si aquí tenemos... ¿Ona, y esto que tengo pies? Sí, a ver, métete el agua, métete el agua a ver qué pasa Mójate los pies, mójate los pies ¡Eh! Claro, claro, ahí está Hay un tiburón, ¿eh? Hay un tiburón dando vueltas, Jesús La única salvación que tenemos es que busquemos en este viejo cofre A ver lo que podemos encontrar, expandir un poco la isla Y, no sé, salir de aquí como podamos, la verdad No sé cómo vamos a salir de aquí, pero va a ser complicado Menos mal, Arcile, que no estoy en hardcore, ¿eh? Menos mal que no estás en hardcore, es verdad Mira, ¡pum! Un poco más grande de la isla Ahí, todo bien No está mal, ¿eh? Mira, 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 Arcile, Arcile ¡Ojo! ¡Eh! ¡Pica solo! Ha puesto a funcionar el pico ahí, picando el cofre Bien, bien, bien Ahí está el pico en el hierro Está guapo el pico Vale, hago un poco más grande la isla Escucha, ya nos va quedando... Esto está guapo, ¿eh? Está guay, ¿eh? Parece un skyblock que jugué hace mucho con Ernie, la verdad Que también teníamos que escapar A mí me resulta familiar esto, ¿eh? Las texturas, tal... Sí, se parece a un juego que me gusta tanto El Roblox, el Roblox ¡El Roblox! ¡No! ¡Es el Rocket League! ¡Eso! ¿Cómo te has podido equivocar? De verdad, ¡ay, Dios! Construir suelo Ojo Eh, la madera es un poco rara, la verdad Se ve rara la madera Esta madera no me suena a que fuese del Roblox, ¿eh? ¡Una pared! A ver, ¿una pared? ¿Aquí puedes poner otra? ¡Bien! ¡Nos vamos a hacer una choza, Jesús! ¡Qué bien, qué bien! Ya que nadie va a venir a por nosotros Vamos a dar a nosotros un país para que la gente quiera venir A ver, hay que pensar Jesús, piensa con la cabeza ¿Cómo podemos salir de aquí? ¿O podemos salir con un barco, una lancha o algo así que nos podemos hacer? Con un helicóptero ¿Un helicóptero? ¿Es que un helicóptero? ¿Cómo vamos a conseguir un helicóptero aquí si estamos encerrados en una isla? ¿Dónde te hiciste la carrera de ingeniería aeroespacial? Bueno, a ver Eh... Sí Un 10 Algo te habrá quedado, ¿no? Un 10, un 10, un 10 de matemáticas Algo te habrá quedado, niño Eh, escucha, esta aportación es mía ¿Ojo? Mi amigo Ernie ¡Ah! ¡Aposte una cama! Vale, Ernie Ahí está, ahí está el Ernie durmiendo No lo veis, pero seguramente que esté durmiendo Vale, ahí está, la otra cama Una cama para ti, otra cama para mí ¿100 para mejorar? Esta es la cama para por la mañana y esta es la cama para por la tarde Madre mía, escúchame Es que si duermes por la mañana y por la tarde ya tenéis problemas, eh También te digo Vale, con 100 moneditas podríamos pillar una mejora de nuestra habitación Que la verdad es que no me intervendría nada mal ¿Tú tienes 100 monedas ya? ¿Tú quieres que la mejore? No, mejorala tú Mejorala tú No tienes 100 monedas, ¿verdad? Sí, tengo, sí, tengo ¿En serio? Pero ya ahorro para lo siguiente Vale, vale, es que a mí me falta un poco Tengo 60 ahora mismo Eh, mejoramos esto Bueno, pues venga, la aporto yo, ¿vale? Apórtalo, apórtalo, a ver ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh, mira, cofresillo por aquí! Tenemos una lámpara ¡Mirritos! Unos libros para leer Y hasta, mira, una mesa para tomar el té Oye, Arsile, una cosa ¿Qué pasa? ¿No habías pedido pizza? Uy, sí Dame un trocito, por favor Que ya estoy más hambriento, tú Mira, mira ¡Mira, mira que hambriento estoy! ¡Mira! ¡Me caigo! ¡No, Arsile! Madre mía, tenemos ¡Toma árbol! ¡Adiós! Tenemos un serio problema, Arsile Escucha, pedazo de coconero acabo de plantar, ¿no? ¿Un coconero? O sea, de cocos, ¿no? De aquí te tiran cocos Un cocotero Un cocotero Un cocotero, un coconero No sé, ¿cómo se llama? Tenemos un serio problema, Arsile ¿Qué es el problema? Me estoy meando Eh, Jesús Eh, mira Te pones detrás de la casa Y te echas una medida No pasa nada ¿Con tanto mar? Anda ya Para eso meo en el agua Bueno, pues ¡Ay, no! ¡Se me ha olvidado! Es lo que pasa Yo de momento ya he hecho que esto sea automático Si esto es como Minecraft técnico, chaval Mientras que tú estás por ahí dando vueltas Yo hago que tengamos ya una manja de madera, tal Aquí picando rápidamente Pues mira, máquina Me voy de la isla Sí, pues muy lejos nos has ido, eh, crack Mira, toma, toma Y toma Muy bien Pues mira Toma, toma, toma y toma Uy, casi La jirafa es mía La jirafa es tuya Eh, qué guapo lo animal, eh La vaquilla, toma Mira, tenemos un mono y todo Ahora encerrado Ella tiene una cosa rara en su cuello, eh Es como Es como la caza de realidad, perro Pues vaya La vaca está más seta que nosotros, eh Yo estoy pescando Pero es que tú también conmigo, anda Pesco contigo, toma Mira, mira cómo la muevo Mira cómo la muevo Pimba, 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 pimba Dile, ¿cómo queda? ¿Estás agarrando? Si yo te dijese Si yo te dijese ¿Por qué la agarro? Poco ¡Doble cofre! ¡Ay, Dios! ¿No da más dinero? Este da por dos ¡Ah, ya está! Buenísimo Este cofre sí me gusta, eh Está un guapo, eh Vale, vale, vale Vale, vale Toma, pimba, cien Desbloqueado Pues toma, pimba, otro cien ¿Pomba? Bien Espérate que aquí Aquí hay una granja Que podemos activar Ahí está ¿Cómo? ¿Esa estaba activada? Nos da más dinero, no, eso ¿Cuánto ganamos por segundo? A ver, déjate Ganamos cinco ahora, eh Cinco, sí No está mal, eh Escucha, va bien La cosa está creciendo exponencialmente Otro desbloqueado El negocio es nocio Nos toca otra vez desbloquear tres más Jesús, me cago en la leche No te preocupes, Sire Estos dos están financiados por mí, mira ¡Dos! Pues, pero, escúchame Vaya pedazo de rico Estás hecho, ¿no? Sí, la verdad Invertí en criptos y... Mira, 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 mira Una mina que vamos a desbloquear Por trescientos cincuenta Mira, mira Tú tranquila, Sire Tú necesitas ayuda, Sire ¿Necesitas dinero? No, no, a ver De momento voy bien Tengo ciento cincuenta Tengo casi la mitad de la moneda Para abrir la mina ya Vale, vale, vale O sea, voy tirando Tampoco me puedo quejar Estamos ahí Intentando que salga bien Trasar adelante todo Las jirafas están aportando ¿Sabes que estás hablando literalmente Como el audio del bicho? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Espero que estés todo bien Que estés todo contento Que no sé qué Se ha hablado igual ¡Dios! Pedazo de mina, tú Ciento cincuenta monedas Arcile, hornos Mira Todo el mundo Ah, y esto para vender el diamante Claro, pero el diamante Tengo que desbloquear a la mina Ay, mira, qué buena aporte el Jesús Ábrete, Sésamo Vale Estoy picando diamantes Tengo diamantes Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Pimba, 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 pamba ¿Cuánto tengo? Tengo siete diamantes de momento Ahora los vendemos Yo tengo cinco Estamos picando el mismo diamante, creo Vale, tengo diez ¿Cuánto me da el diamante? Ay, Dios Escucha, escucha Doscientos cincuenta del tiri, eh A ver Si tiene cuatrocientos Abre la siguiente mina Eh, no Son quinientos para abrir la siguiente mina Me falta, me falta nada, eh Si quieres lo abro yo, eh Abre tú eso Yo Abro las estas ¿Lo abro? Sí, ábrelo ¿Qué hay aquí? Vale, mira Tú picas allí Y yo pico aquí Ese se vende por tres ¡Adiós, niño! Escucha Me da mazo diamantes, bro Tengo veintiún diamantes ya Vale, vale Mira, mira Veintisiete Treinta Ese se vende más caro que este, eh Que sí, que sí, que sí Escucha, que me dan Tres diamantes por cada picada, bro Nada, nada De locos, de locos, de locos Claro, por eso se vende más caro Porque consigue más diamantes Del tiri, ¿sabes? Yo creo que por eso Vale, sesenta y nueve diamantes Yo voy a conseguir cien Lo voy a vender todo Y vamos a ver qué desbloqueamos Porque creo que hay más cosas por desbloquear Hombre, yo ya creo que con toda esta mina de diamantes Somos millonarios, eh A ver, la cosa es Hemos hecho una mina Nos hemos puesto diamantes aquí En creativo Que seguramente que lo hemos hecho Porque otra cosa ¿Cómo lo vamos a poner? ¡Oh, survival, tío! ¡Survival! Dudo mucho que ya me hayamos puesto Esto en survival, eh Es que me he puesto un generador de diamantes Realmente Un generador de diamantes Vale He comprado las tres islas Que había que desbloquear aquí Aquí hay más, eh 150 Es que lo que he comprado, Arcile Realmente era un datapack, ¿sabes? Escucha, ¿qué es esto, bro? Un barril Otro barril, otro barril Madre mía, madre mía, madre mía He desbloqueado todo ¿Eres millonario, bro? Acabo de desbloquear Me he quedado sin dinero ¡Arcile! ¡Oh, hemos construido un barco! ¡Uh! Ahí, he construido la parte de arriba Tenía que haber construido otro La verdad que el barco ¿Sabes lo que se parece? ¿A qué? Como cuando yo me voy a dormir Y sueño con un barco Y no me acuerdo de absolutamente nada Al que sueñe Pues igual Se ve fatal Se ve borroso Se ve borroso Como tú, ¿no? Se ve borroso como mi mente Vaya Como nuestro futuro Como nuestro futuro La verdad que nuestro futuro Se ve bastante borroso Después de verte barco Vale, a ver De momento Vamos bastante bien, ¿eh? Hemos conseguido Construir un imperio gigante De literalmente Un cofre de basura Que teníamos ¡Nada mal! ¡Arcile! Construye el barco ¡Ya construye el barco! Construye usted Espérate Es que a mí me falta Un poco de monedas ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Vende los diamantes Vende los diamantes Vale, tengo 69 diamantes La verdad que Ya está Qué bienvenido, ¿eh? 69 diamantes Vale, 600 Construye el barco 300 vale esto Toma ¡Adiós! ¡Adiós! 750 ¿Me puedes dar las monedas tuyas? Sí Perfecto, ya está Bueno, pues nada Habrá que construir ¡Mil! El aldeano también se ve borroso, ¿eh? Creo que también Viene de mis sueños Mis sueños húmedos Mis sueños húmedos, tú Vaya con el aldeano Escucha Yo consigo más o menos 500, creo Con cada 100 que vendo, ¿no? A ver, si golpeamoslo toda la vez ¿No te dan dinero al otro? Yo creo que no, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada Escucha, que tengo ya 30 por aquí Esto se consigue rapidísimo Vale, yo voy picando aquí mientras Tengo ya 45 La mitad de 100 De 1000 iba a decir, ¿sabes? Igualmente Tengo 300 monedas ya Tú tendrás también Yo creo que si vendo 230 tengo Si vendo 100 más lo que juntemos Ya está, nos vamos de aquí Eh, pero escúchame Ya ahora que tenemos diamante ilimitado ¿A dónde me voy a ir? Vamos, vamos, vamos Me voy a ir a un país Y voy a vender los diamantes Habrá que explorar A ver qué hay por ahí Me hago una joyería ¿Cómo que una joyería? Claro, tengo todo el diamante este Me hago millonario, loco ¡Bomba! He vendido Tengo 900 980 990 96 Sí, 1000 Ya está Lo abro ¡Eh, que se va el barco! ¡Que me ha quedado en tierra! ¡Jesú! ¡Hasta luego, máquina! Ya no necesitamos esta isla Bro, vuelve No, no, no Ahí te quedas, chaval Me voy yo solo Estoy en agua ¿Dónde estamos? Se nos ha hundido el barco No me lo puedo creer Se nos ha hundido el barco No podemos empezar así, eh Creo que realmente estamos ahora mismo en mis sueños ¿Arciles? ¿Qué pasa? ¿Estamos en tus sueños? Sí Yo creo que estoy en los míos Mira, hay que hacerse así ¿Qué, Arciles? Hay que hacer esto ¡Fucking barpees, Arciles! ¡Fucking barpees! Madre mía De verdad Mejor te voy a poner a programar, chaval Mira, ahí está Tienes un mod Tienes un plugin, Jesús Mañana lo podemos grabar, tal Escucha, te voy a poner el pared Porque te va a caer aquí Tranquilo, Jesúseron Yo estoy aquí programando a tope, máquina Tengo ya para hacer una pared ¡Pumba! Pared hecha Ah, que estoy programando Pero tengo las manos un poco extrañas, ¿no? Ya, la verdad que las manos Parece que es de Halloween Las manos, tú Parece las manos de un esqueleto No sé si es que Me han grabado cuando ya estaba muerto Intentando programar Porque vamos Es que es tan rápido que te han fundido los dedos Yo creo Sí, 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 sí Vale, con 50 podríamos tener ya el techillo, eh Te pongo el techo mientras tú programas Venga, voy a programar un rayillo ahí ¡Bueno, el techo! ¿Cuánto vale lo siguiente? Para que yo me ahorre un poco dinero 80, 80 ¿Qué me dices? Tengo 80, justos Toma ¡Ah, mira! Ya tenemos dos Podemos programar los dos ¡Bien! ¡Ahí está! Trabajo en equipo Ya está, trabajo en equipo Ahora sí vamos a conseguir un buen dineral aquí Programando Vendiendo los plugins Jesús Vendemos cada plugin a 50 euros Nuestro nuevo juego vamos a sacar Versión para móviles Versión para móviles ¿Versión para móviles? ¿Cómo? Claro, para que la gente lo descargue Sí, es perfecto Vamos a sacar un Minecraft para móvil Un Minecraft que se juegue guay Que se juegue como nosotros queremos Como un simulador Tengo 60 Hago el techo La verdad que el techo ¿Cuánto cuesta lo siguiente? Es muy feo, eh No sé qué estamos haciendo aquí Pero creo que estamos en mis sueños de verdad, eh O sea, literalmente esto sería mi casa Mira, Arciles Te voy a regalar una cosa Te regalo una máquina Dos máquinas Y tres máquinas Ay, pero escúchame ¿Dónde has sacado tanto dinero? Es que no es programar mucho Es programar con calidad ¿Cómo que con calidad? ¿Pero de qué va? Ya me hablas como Lexos ¿Y tú? Es que, mira A ver, Arciles Te explico Esto es lenguaje de redes, ¿vale? Jesús, con 150 he comprado un nuevo PC Vamos a comprar nuevos Vale, vale Te explico Yo que nada más te he programado Lenguaje de redes, ¿sabes? Lenguaje de redes Eso como... Claro, porque mira Mira, mírame A ver, te miro Si no, ese culazo ¿Qué te crees? ¿Que se tiene solo o qué? ¿Lo pillas? Sí, lo que pasa es que la gente No lo habrá pillado seguramente Ey, que lo haya pillado Que lo ponga en comentarios Yo creo que no lo ha pillado Nadie, ese chiste Yo creo que dando gracia Lo ha pillado uno, ¿eh? Nexus como mucho No lo sé Me lo veo riendo este solo ¡Eh, mira mi ordenador! Mira mi ordenador Como va rapidísimo ahora Pumba, pumba, pumba Mira como programo, chaval Me pongo otro yo Vale, tengo 100 ya Además, es gaming Porque tiene RGB Mira, he puesto el estilo a programar Ya está Ay, bien Programa, chaval Ahora ya no tengo que programar yo Ojo, espérate Que me he puesto en medio Tenemos esclavos Tenemos esclavos Eso es lo que yo quiero Todos los survival, por favor Esclavos, esclavos, esclavos Más suelo, Arsire ¿Te lo construyo yo? Te lo construyo yo, chaval ¿Quieres otro? Te lo construyo también Pues yo te construyo de aquí Dale, dale Otra isla Otro piso ¿Qué vamos a hacer aquí, tú? No son pisos Opa, te compro este La verdad que van bastante bien Los dos, Steve, ¿eh? Casi que no tengo que programar ya O sea, si me pongo Pues programamos más rápido Hacemos las cosas más rápido Pero igualmente Estamos consiguiendo Un buen mineral, ¿eh? Aquí ya Pero me he dado cuenta Que yo estoy programando Y voy a dejar de programar ya Porque es que me estoy programando ¿Sabes? Sí Y estoy empezando a ver borroso ya Creo que es la vista cansada, ¿eh? ¿Cómo que ves borroso? Mira, tú ponte en este ordenador A ver, yo también En el mío también veía borroso, ¿eh? Sí, se ve borroso No te voy a mentir Se ve un poco borroso cuando programamos La verdad Tengo 500, ¿eh? Es que claro Estamos en medio de la nada programando Tú verás cómo va a estar Con la vista Y encima con el techo este de cristal Que nos está cayendo todo el sol Ya, la verdad que Un billar ¡Eh! ¡Qué guapo el billar! Hombre Escucha De todas las cosas que han salido aquí El billar creo que es el que mejor es De hecho está, la verdad El que mejor estructura tiene El que mejor estructura tiene, la verdad Porque mira El suelo, la verdad que se ve como No sé Escucha Todo se ve como que le faltan detalles Y este tiene esta RT Que mira Me veo reflejado, loco Tal cual, chaval Mira el monillo Se ve reflejado y todo ¡Qué guapo! Me veo reflejado, loco A ver, espérate ¿A qué hay para comprar más terrenillos? Eh, acaba de salir una cosa aquí ¿Una televisión? Mira Ah, pues mira ¡Hala, televisión! Mira, mira ¡Qué guapo! Oye, oye, oye Aquí no podemos montar más buenas fiestas, eh Uy, chaval Así, así, así Así en el sofá Madre mía Este chaval Todo el día Todo el día Lo único que tiene en la mente Es hacer Barpes Barpes ¿Barpes se llama? Barpes, sí Barpes Pero escúchame Me he dado cuenta Pero estoy haciendo los consaltos Hacer los consaltos Eh, Jesús Aquí fuera hay una cosa muy rara, eh Una impresora Una impresora por 500 Vinterets No tengo, no tengo tanto Tengo ahora mismo 300 Adiós Ahí la tienes Mira, esto no lo puedo pagar Podemos hacer un barco Es un coche Es un Tesla Es un Tesla Ay, qué guapo el Tesla Eh ¿Estamos vendiendo Tesla? Jesús, no le está dando 100 monedas por cada Tesla que hace, tú A mí no me ha dado nada Pues yo tengo 100 monedas Eh, eh, eh Que los Tesla también son míos, eh No Mira, mira Aquí hay otro printer Toma Sal, hombre Sal Menos mal que he salido por arriba Mira, mira, mira Aquí arriba Aquí arriba me da otro 100, tú El Cybertruck ahora Ay, verdad Qué guapo el Cybertruck Pues a partir de ahora compras tú Porque te acabas de llevar todo Eh, me llevo este ¿Qué haces? Me he llevado el cabrón ¿Cuánto te dan? A mí no No, a mí también me suma No, sí me suman Sí me suman Me suman 300 Te suma a ti, no a mí A mí también me suma lo tuyo, eh Mira, mira, mira Pero que a mí no me suma A mí no me suma lo mío Preparar la misión a Marte La pago No me lo puedo creer Esta, este es tu sueño, Jesús Creo que ahora sí Vamos a ir a hacer tu sueño Vamos a cumplir tu sueño desde chiquito ¿Querías ir a Marte? Vamos a ir a Marte, chaval Pero si es viernes No, no, es que vamos a ir a Marte A amarme Gracias a ti Claro, claro, Majo Te vamos a dar besos en la frente Gracias por quererme tanto De nada, chaval, de nada Pues, a ver Lo único que nos queda Ay, Dios 3.000 5.000 y 10.000 ¿Cuántos es eso? ¿Archide? No sé ni sumar Ven, tengo la idea Nos ponemos a programar a topo Y ya está, ¿no? ¿Qué programar? Ni qué programar ¡A trabajar! ¡Más rápido! ¿En serio, Jesús, Eron? ¿Vas a estar esclavizando a los esclavos Más esclavos que esclavos? La has clavado Bueno, me pongo yo aquí con los chavales Tranquilo Vale, Jesús, ya tengo un poco de dedito Vamos a ver si hacemos ya tu misión ¡Copa! Te compro esto Y te compro esto, chaval Adiós pedazos cubetes Ahora yo construyo la tercera parte Dale, dale La buena parte ¡Ay, Dios! Vale Y... ¡Le damos! ¡Mira, mira! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Qué guapo! Pero, escúchame ¿Nos vamos nosotros? ¡Súbete, súbete, Jesús! ¡Voy, voy, voy, voy! No me lo puedo creer Se ha ido son nosotros ¿Y ahora qué? No me lo puedo creer No te preocupes Ahí metí tu ordenador Jesús ¿Cómo que mi ordenador? Escúchame Mira, aquí hay para comprar otro Creo que este es el de reconocimiento ¿Tienes dinero? Perfecto Ahí está el nuestro ¡Toma! ¡Cien! Espérate, ¿tienes cien? ¡Lo pago! ¡Oh, lo has pagado ya! ¡Va, bros! ¡Nos vamos! ¡A Marte! ¡A Marte, Jesús, claro! No me ames tanto así De verdad que me pongo rojo Nah, no te pongas rojo No te pongas rojo, guapo ¿Qué habrá en Marte? ¿Habrá aliens? ¿Habrá marcianos? No hay nada No hay nada, literalmente Bueno, mira Aquí tenemos tu ordenador ¿Ves que fuera buena idea Enviar tu ordenador hacia aquí? Está con una de estas cajas No me acuerdo el cual Ya Luego lo buscamos Eh... Tenemos aquí una batería ¿Esto para qué sirve? Batería Mira, mira Con 20 baterías Hacemos un panel solar ¡Ay, Dios, qué guapo! Espérate, que esto se carga así Pegándole ¡Que se carga tú! Vale, vale, vale Le voy pegando Vais cargando la batería Es energía de golpe ¡Qué guapo, chaval! Vale, tengo 20 baterías Voy a comprar el panel solar Realmente La batería Este tipo de batería La utilizan un montón de cosas No sé si lo sabías tú ¿En qué batería? ¿Qué utilizan? Por ejemplo Los mandos de la tele No funcionan Le meten 3 o 4 golpes Y funciona Ya, es verdad A la tele A la tele Cuando no pillas señal Le metes por el lado ¡Pum, pum, pum! Tres leñaces y funciona Es verdad eso Con 60 tenemos otro panel solar, ¿eh? Mira, panel solar ¿Lo has comprado? Perfecto Lo he comprado Pero mira, es gigante, loco Ya, ya, ya Yo he comprado el otro también Ah, vale Que tú has comprado este Claro, yo he comprado ya uno Energía solar Vale, con 100 podemos desbloquear un tercer panel solar ¿Eso nos da dinero? A ver ¿No, dinero? Nos está generando dinero Tres monedas por segundo Bueno, tres baterías Yo ya no genero nada de dinero, ¿eh? Baterías, sí Yo estoy generando baterías ¿Dinero no? Eso, eso ¿Oro o cero? Vale, tengo Eh, bueno, panel solar ¿Qué baterías? Pumba Comprado Listo ¿Cuánto vale el siguiente? Eh, 125 baterías, tú Y es una turbina de viento Pero aquí hay viento en el Marte Voy Probámoslo, eh Mira, 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 mira ¡Pum, pum! ¡Adiós! ¿Qué es eso? ¿Es una turbina? ¿Es una turbina? ¡Adiós, qué gigante! Qué cosa más rara, ¿no? ¿Esto es de viento? Al cierre necesitamos un conector Sí, porque coge los vientos de Levante, de Poniente Y los que te vienen por el... ¿Por dónde? Por el saliente Sí, eso ¡Conectado! Ay, mira, estamos llevando electricidad de algún lado El siguiente cuesta 135 Te toca a ti Vale, voy, que ya la tengo Lo pongo Ponelo, ponelo ¡Electricidad! A ver Vale, estamos llevando el cable Ok, ok, ok 140 baterías A ver, tengo 80 de momento En cuanto lo tenga, lo conectamos A ver si... Yo creo que lo que vamos a hacer es conectar las baterías con el viento este, ¿verdad? O algo así Tiene sentido que tengamos allí como una especie de base o algo así Ya, ya, ya Como la peli ¿Tú has visto la peli esa? ¿Qué peli? A Marte en tiempo revuelto No, la verdad que no es que no veo pelis así raras como tú De verdad Ah, no, digo, la de Marte Marte No, no, no es que no he visto películas yo de esas raras como tú ¿Cómo no vas a ver Marte la película de Marte? ¿De Marte? ¿De qué Marte? ¿De qué me hablas? Es de mi favorita ¿Y de qué va? A ver, cuéntame De Matt Damon La que va a la que se va Marte, el colega Y vive en Marte Yo la única que me acuerdo de Marte es la de... La del chaval este que está musculoso El Arnold ¿Qué Arnold? ¿Qué hablas? Si Arnold no ha hecho ninguna Es Matt Damon ¿Qué Arnold da para participar en una película de Marte? Que no Que sí, que sí Que da un taxista el chaval Está un taxi de estos voladores Marte, que esa película era de Bollywood ¿Cómo que de Bollywood? Eh, claro, ahí está Y está No tiene ni idea, Jesús Toma, un panel solar Este, escucha Este panel solar no está conectado a ningún lado Pues tranquilo porque yo lo conecto Mira 3, 2, 1 La granja De tarjetas gráficas Mira, 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 mira Es uno de batería grande Nos da 5 por cada picado Escucha, tengo para meter aquí, eh Marte, le lo meto Métere, metere, metere Panel solar Ok, y el siguiente 225 Buah, cuesta ¿Tienes? Llevan costando más, eh Aún no tengo, pero me falta poquito A ver, están carete Ya está, lo tengo Tenemos que repoblar Marte, ¿o no? Sí, tenemos que repoblar Marte Pero las dos somos chicas, eh Pues si tú eres un mono Yo soy un monillo chica ¿De qué? ¿De cuándo? Pues mírame, mírame Mira lo que soy Soy niña ¿Es verdad? Claro Bueno, Arsia, tú puedes ser lo que tú quieras Si quieres ser un único trapaxe yo lo acepto A ver, yo soy un mono Empecemos por ahí Vale, a ver Con esto aquí la electricidad Pimba Tranquilo Puede ser lo que tú quieras, ¿vale? ¿El cine? ¿Qué es esto? 400 Que nadie te diga Vale, vale, a mí Yo te lo compro, mira ¿Sabes lo gracioso de esto? Adiós Qué guapo, tú ¿Podemos entrar dentro? No podemos entrar dentro, creo Está guapo, eh A balón Que te estaba contando ¿Sabes lo gracioso? ¿Qué? Que una vez estaba yo en un zoo ¿Vale? Y había delfines Y tú podías ir ahí a tocar los delfines y cosas así Sí Y los instructores le decían al delfín todo el rato Tú puedes ser lo que tú quieras ser Y el delfín se ponía feliz Te lo juro, eh Te lo juro Hombre, no ¿Qué sí, qué sí? ¿Por qué? Hombre, no ¿Por qué no? Pobre delfín ¿Pero por qué? Le decían que podía ser feliz O sea, podía ser lo que él quiere ser ¿Y si él quería ser un helicóptero apache? Pues podía ser un helicóptero apache ¿No qué pasa? No, porque no le dejan salir el zoo Está trabajando Bueno, pero a lo mejor por la noche Cuando no está viendo a nadie Pues es un helicóptero apache Tú imagínate que ¿Qué ves esto? La batería que estamos cogiendo Ah, pues mira Ahí la reconoce, eh Food Farm 600 ¡Hala, hala, hala! ¡De comida! ¡Eh, mira, mira! ¡Lechuga! Esto le encanta al Jesús, tú Como la película El ejército se mete lechugas todo el día Nada más La película iba de eso Que tenía que hacer como un cultivo en Marte Para poder sobrevivir ¿En serio? Que seguro que la has visto Si es un peliculón Nah, yo no he visto esas películas, la verdad Pues ya tienes tarea para el fin Compro 200 baterías Toma Y faltan 600 ¡Oh! Vamos a hacer la misión Construir misión Bueno, la esta La sala de control de la misión A lo mejor no va más Júpiter Puede ser Reventaba la batería ¿El qué? ¿Cuál es tu planeta favorito? Mi planeta favorito es Neptuno ¿Eso es tu planeta favorito? Nah, eso yo que sé No tengo un planeta favorito Es que de verdad Me preguntan más cosas Ya sé por qué ¿Por qué? Porque tu planeta favorito Ya no es un planeta A ver, ¿qué te digo? Que no tengo un planeta favorito Jesús, que no tengo un planeta favorito ¿El qué? Plutón Pero ya no es un planeta Por eso te has cabreado Ah, de verdad Escucha, tengo ya casi Para hacer la misión ¿Dale? Lo doy Adiós Pedazo de cúpula ¿Qué hay dentro? ¡Hala! ¡Eh! ¡Tu ordenador! ¡Hay un ordenador! ¡Ya lo hemos desempactado! Vale, y aquí esto cuesta 200 Construir para el solar ¿Y? ¿Cuánto tienes? Mira, vamos a construir ¿El rover? El rover del Marte Tú 500 Me faltan 100 Lo compro ¡Pemba! ¡Adiós! ¡Qué guapo! ¡Me quiero montar a uno de estos, eh! No has plamado Ah, no, vale Es que ¿Qué es esto? Eh, Jesús ¿Qué? ¿Qué es eso que nos ha salido en medio? ¿Por qué hay un planeta? Me meto Esto es un agujero negro ¡Me meto, Jesús! ¡Me meto, Jesús! ¡Aquí lo he curado! ¡El espacio-tiempo! ¡Aaah! ¡Jesús! ¿Hemos muerto? Hemos muerto